Hola, ¿cómo están? El camino de la ciencia es sinuoso, lleno de retos. Por eso quiero comenzar esta conversación con el inicio. ¿Cómo decidirse por una carrera científica? El secreto es que no hay secreto. Decidí estudiar ciencias porque en ese momento pensé que era una buena segunda opción. Realmente quería estudiar medicina o música. Sí, no estaba muy seguro de mi vida en esos momentos, pero al no tener apoyo para estudiar música me decidí por biología marina. Me dije a mí mismo, oye, eres bueno para las ciencias naturales, siempre han sido tu fuerte. Además, eres una persona curiosa, lo que facilita el gusto por aprender. Siempre fui un buen lector y no me preocupaba la carga teórica que la carrera pudiera tener. Así que me decidí por biología marina. Vienes la solicitud en la universidad, presenté el examen y me quedé en el turno despertino. La emoción. La fiesta. El descubrimiento de un mundo nuevo. Entrar a una carrera como biología marina implica descubrir una nueva manera de ver el mundo. Ahora te dedicas a estudiar lo que está vivo, dónde vive, cómo se alimenta, cómo se reproduce y cómo ha evolucionado. Esto aplica para todas las especies y para todas las especies juntas conviviendo. De pronto, te descubres pensando en genes, en interacciones ecológicas, en la lucha por la supervivencia y en el mundo microscópico. Empiezas a ver cosas que antes eran invisibles. Sin embargo, entra el conflicto de todo universitario. La fiesta. Al ser una carrera universitaria y estar integrada en su mayoría por personas que no son de la ciudad, biología marina es una de esas carreras a las que entran personas de otras ciudades, porque las escuelas son pocas y los niveles suelen ser exigentes y de buena calidad. Se convive en su mayoría con personas que están empezando a tener una independencia, al menos en su estilo de vida. Ahora, una vez ahí, vives para trasnocharte en la playa, consumiendo sustancias que YouTube me pide no mencionar, con un increíble sentido de libertad debido a la falta de autoridad parental. Lo segundo más importante después de consumir sustancias es hablar de la vida de peces, de ballenas, de crustáceos, tiburones y algas. Suena romántico porque lo es. Brotos científicos en una fiesta en el mar. Oye, si ese es el caso, dame dos biologías marinas para llevar. Pero hay una advertencia. Si no te crees tu papel de científico y no estudias como tal, no pasarás las materias. Soy testigo de grandes mentes y almas profusas que flaquearon ante las matemáticas aplicadas a la biología. No pudieron con el análisis de modelos estadísticos, sufrieron y perecieron con la histología. Fueron ahogados por la información de la embriología. Muchos no lograron pasar del primer al quinto semestre. Consejo importante. Una carrera de ciencias requiere el correcto equilibrio entre el ocio que alimenta la imaginación del científico y el estudio que estructura el pensamiento creativo para darle una expresión contundente. Dudar del camino. En un momento en el que debes dar el siguiente paso, escoger una línea de investigación. Ya no basta hablar de tiburones, algas o bacterias dispersamente. Ahora debes enfocarte en un problema científico. Estudiarás la alimentación de un tiburón específico con relevancia para la pesca o la conservación de un ecosistema. Estudiarás la genética para determinar el estado de salud de una población de tortugas en algún sitio de anidación. No sabes qué estudiar mientras todos ya lo hacen. Pues bueno, eso me sucedió en el tercer semestre. De pronto, estaba en una estancia de investigación que la carrera ofrece. Me registré para el laboratorio de microalgas. Cuando llegué al centro de investigación, también en la playa, entré a esos cubículos silenciosos con las tuberías al descubierto y los espacios reducidos. Me dije, no podré con esto. Un frío recorrió mi estómago. Subió por el esófago hasta la garganta. No podré, no puedo. ¿Qué es esto? Me dije. Simplemente no me veía ahí investigando, de adulto, sentado en un escritorio, escribiendo artículos científicos. Retomar el camino. El declive y el ascenso entre no querer seguir en biología marina, pensar en cambiarme de carrera y luego continuar, da para otro video. Pero aquí te dejo la conclusión de ese pequeño viaje. Siempre puedes adaptar tus gustos a la carrera científica que estudias. Gracias a la orientación de buenos profesores, yo me di cuenta de que mi fuerte interés podía canalizarse en la filosofía de la biología. De pronto, tenía la oportunidad de reflexionar sobre la evolución, los sistemas de comunicación entre bacterias o ballenas y el arte ligado de la biología. Ya era mi decisión en qué enfocarlo. Esto fue posible porque, durante mi crisis, me dediqué a estudiar todos los aspectos de la biología marina que no me habían enseñado mis profesores. Traté de hacer conexiones extrañas, basadas en el trabajo de otros investigadores en otras escuelas. Así llegué al trabajo del doctor Antonio Lascano sobre el origen de la vida, en cuyo laboratorio pude participar y quienes en su momento me presentaron grandes personas valiosas para yo acercarme a la filosofía de la biología. El consejo que te puedo dejar es ser honesto con tus capacidades y tus emociones. A continuación, los investigadores que sepan cómo se tratan de un objetivo y percibido, y quienes están en el caso, a su momento, a su momento, a su momento, a su vez, a las personas que se han colaborado con el conocido adecuado. Escribiendo a los investigadores de un correo, un consejo de los temas que se han presentado por los estudiantes de su desempeño, a un estudio en tu laboratorio, en tu laboratorio, en tu laboratorio, en tu laboratorio, que me estoy interesando en investigar, en el mar, en el caso, fue la filosofía de la teoría aplicada al mar, que me llevó al Centro de Ciencias de la Complecidad, donde me ha sido una crisis. También escucho a los preguntados de los estudiados. Durante mucho tiempo, supe que mi camino era estudiar una maestría en filosofía de la ciencia. Era un tema que me apasionaba, pero dudé por las oportunidades laborales. Primero intenté entrar al posgrado en neurociencias, pero desistí. Intenté después con el posgrado en ciencias de la sostenibilidad y fallé. Fue entonces cuando decidí enfocarme en lo que soy bueno. Apliqué al posgrado en filosofía y comunicación de la ciencia y aquí estoy. Y sabes, fue una excelente oportunidad porque llevo 7 años trabajando en temas de ciencia y fomento la lectura en una asociación civil. Este posgrado me ha permitido profundizar más en mi trabajo, desarrollando proyectos científicos y culturales, así como discutir temas de lingüística y cognición. Puedo practicar mi conocimiento en distintas áreas. El consejo es, sigue tu intuición, pero fertilízala con disciplina. Eso allanará el camino para que construyas tu propio sendero.